bueno vamos a probar ahora el assassin creed origin origin no perdón odyssey que como podéis ver va a 60 frames en la playstation 5 yo no estaba jugando en la playstation 4 y ahora va de lujo tío aquí me dice que ha dado un objetivo me dice vamos a matar o qué vamos a matarlo va y así probamos como se ve en la playstation 5 donde se me ha ido tío va a estar en una cueva que seguramente o sea terrible un blanco fácil que se ha quedado pillado que no ah 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 Se está envenenando Ahí va Lo que me ha dado Ahí va Se ha matado Se ha matado, tío ¿Qué hace, tío? Se ha quedado este aquí Quiero coger lo que me ha dejado Esta Me ha dado un arquito Ahí va Madre mía, no cae aquí, tío Me parece que me voy a ir de aquí ¿No? Están todos con escudo, macho Una huida a tiempo Siempre lo había Ahí va Están tirando flechas y de todo Qué mala gente, tío Tío, me va a matar, tío Si exigido alguna estaría bien, ¿eh? No es nada personal, Cristios A la que queremos de verdad es a tu madre ¿Qué me da como, tío? No te resistas El culto siempre consigue lo que quiere Ya tenemos a ellos Encontraremos a tu madre Y tú morirás Joder, macho Me llevo esto Qué malo soy, tío Pero mira, me han matado a uno Matarme así El error fue fiarme de ti En Cepalonia Saliste de esa isla Convidal hacia Samy El culto te quería muerta Qué culto ¿Dónde están? Oye Botón en la oreja Verás Detrás poderes Bueno, pues está muerto Nada más aquí para coger Cuidado de nivel Y este me está esperando aquí, tío Me está esperando aquí Y a ver si lo puedo matar por la espalda Sigilosamente Tendré cuidado Aquí hay mucha seguridad ¡Hala! Este también me gustaría matarlo Por la espaldita ¿Ya no tengo que ir? ¿No me tengo que ir? Muy bien Quito el mapa Claro que sí Vale, vamos a ir aquí A ver si puedo hacer un viaje rápido No me deja Porque estoy lleno de Ahora sí me dejará, ¿no? Ya veis cómo se ve en la Playstation 5 Sobre todo los 60 frames Se nota muchísimo, tío Se nota muchísimo Vale A ver dónde tenemos que ir Aquí El tipo de carga no se nota Porque lo tengo puesto en el disco duro USB Externo 3.0 Todos los juegos de Playstation 4 los tengo ahí Pero por ejemplo este El Days Gone también tiene mejoras Sobre todo en frame El God of War también tiene mejoras en frame Hay bastantes juegos que tienen mejoras Que yo no lo sabía Este por ejemplo Vale, los exclusivos Salvo el Blood Board me parece Pero este no tenía ni idea Y se me ocurrió descargarlo Digo, lo descargo Me lo dejo en el disco duro Porque no me lo pasa todavía Se me hizo bola Y digo, lo probamos Y lo probamos en Playstation 5, tío Y a ver cómo va Y la verdad que muy bien Muy contento, oye Esto es una maravilla Y gratis Pues nada, vamos a dejar aquí Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!